El astro brasileño, Neymar, anunció la noche de este jueves que permanecerá en el Paris Saint-Germain, durante una subasta en Sao Paulo a beneficio de su fundación de ayuda a niños de barrios conflictivos. Me quedo, me quedo en París, tengo un contrato, dijo a periodistas el brasileño, que puso así fin a días de especulaciones sobre su continuidad en el club francés, que pagó 222 millones de euros al FC Barcelona en agosto de 2017 para lograr su traspaso, convirtiéndose en el jugador más costoso de la historia del fútbol. Más noticias en MSN La nueva playera alternativa del Bayern Múnich 2018-2017 5-5 diapositivas